Despierta ya Despierta y levántate mi amor Y arrúllate al compás de mi canción Canción que le robó mi corazón Al viento y a los campos en flor Descorre la ventana dulce bien Asómate y verás que bello es Contenta que bonita está la luna Que radiante las estrellas Y que hermosas son las rosas del jardín Que linda y que sensual está la noche Con su mágico derroche de perfume y de jazmín Despierta ya amor mío Y sueña aquí despierta Que así es como se sueña Junto a la realidad Contenta que bonita está la luna Que radiante las estrellas Y que hermosas son las rosas del jardín Que linda y que sensual está la noche Con su mágico derroche de perfume y de jazmín Despierta ya amor mío Y sueña aquí despierta Que así es como se sueña Junto a la realidad Contenta que bonita está la luna Que radiante las estrellas Y que hermosas son las rosas del jardín Que linda y que sensual está la noche Con su mágico derroche de perfume y de jazmín Con su mágico derroche de perfume y de jazmín